Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y no crea que en la CGOV se portaron como angelitos. Sobre el eje 1, Poniente Bucarelli, los integrantes de la CENTE volvieron a mostrar sus dotes de intolerancia y agresividad. Ahí retuvieron a un joven que tomaba fotos con su celular. Argumentaron que lo confundieron con un policía. Con empujones lo acorralaron, intimidaron y le quitaron el teléfono y la mochila que llevaba. Ahí lo tiene usted. Más tarde se supo que se trataba de Lenín Moreno, un militar que entregaron a la Policía Federal. No, y es que si no les parece, las personas que se acercan a ver su movimiento, incluso a tomarles fotos, lo sujetan y les dicen que se retiren de ese lugar, pese a ser una vía pública. Bueno, esto ocurrió con este elemento el día de hoy. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.